Tenemos ahora la presentación de Francisco Franco Marina. Francisco Franco es investigador de ciencias médicas nivel D del Instituto Nacional de la Universidad de Tierra. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Yo voy a hablarles de una estimación, de estimaciones que hemos estado haciendo, la iniciativa de la doctora López Carrillo, de la prevalencia actual y futura del cáncer en México. Bueno, trataré de ser muy breve. La idea era obtener estimaciones por, en buena medida, hasta las alturas del seminario, que es por el asunto de que en todo el mundo hay cada vez más mujeres que son sobrevivientes de cáncer. Entonces, creamos estimaciones actuales y futuras del número de mujeres mexicanas y de otros países de América Latina que vienen con el cáncer de mama. Y estas estimaciones pues se tienen que hacer con muy poca información disponible en nuestra región y en nuestro país. Aquí simplemente es para leer términos epidemiológicos, que es lo que queremos inerir, que es fundamentalmente esta pila que está aquí, esta pila de la prevalencia. Es decir, los casos que tienen una enfermedad determinada, en este caso cáncer, que no, que viven con esa enfermedad. Tenemos lo que es el reservorio de la población y tenemos aquí los casos nuevos que van apareciendo en una comunidad. Y después, estos casos que se llaman casos prevalentes, pues van a permanecer un tiempo X. Finalmente tienen dos rutas de salida, una muy desafortunada que es la muerte y otra muy afortunada que es la recuperación, la remisión o la curación. Son términos que yo quisiera usar como sinón, no sé qué, para uno por una revisión no es exactamente una curación. Y entonces lo que tenemos es el tamaño de estas cuestiones, está determinado por el tamaño de la población. Pero luego tenemos ciertas tasas que son velocidades, con las cuales las personas pasan por los compartimentos. Entonces tenemos una tasa de incidencia, una tasa que le llamamos tasa de remisión, aquí ya dije que puede entenderse como una tasa de curación. Y lo que llamamos la tasa de letalidad, que está muy emparentada con la sobrevivencia, digamos que cumplimiento de la sobrevivencia. Bueno, no hay muchos datos en nuestra región, en nuestro país. Estos son algunos datos de un país que tiene muchísimos datos y que nos ayuda a entender un poco lo que resulta. Estos datos fueron presentados en la mañana por la doctora Kitty. Son básicamente de una encuesta de salud de Estados Unidos que se llama Health Interview Sorbit, de hace unos dos, tres años. Y en donde se ve que hay cerca de 14 millones de personas en Estados Unidos que tienen cáncer. Y de esas 2.6 millones de personas tienen cáncer de mamas y cáncer más frecuente entre dos sobrevivencias. En México tenemos algunas preguntas en las últimas encuestas nacionales de salud y nutrición. Se hicieron preguntas a la persona sobre si alguna vez un médico le había hecho el diagnóstico de cáncer y qué cáncer tenía. Y son fenómenos por cuestiones del tamaño de la muestra y de la distribución de la población. Pues no son números muy grandes, ¿verdad? Pero 111 mujeres conquistaron cáncer de mamas y en el 2006, 67 en el 2012. Y esto extrapolado ya con los autores de expansión de la encuesta, pues sugiere que hay unos entre 105.000 y 127.000 casos de mujeres con cáncer de mamas prevalentes en México. Con estos intervalos de confianza, ¿verdad? Entonces, el doctor Gonzalo hablaba hace rato que son 160.000 según las estimaciones del Instituto de Geometrics. Entra dentro de este intervalo, ¿verdad? No sabemos exactamente cuál es el valor. Pero tenemos modelos matemáticos, espero que no se les ha puesto. Está el modelo, un modelo desarrollado también por Christopher Murray, que se utiliza a la hora de calcular los DAIs o los años de vida saludables. Y que está implementado en varios programas. Uno de ellos es este que se llama Nismon y hay literatura. Un respeto, fundamentalmente lo que hace el programa es compatibilizar una serie de datos que nosotros conocemos con lo que serían los datos que no conocemos, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, nosotros sabemos o pensamos que alrededor de 125.000 mujeres tienen cáncer de mamas. Tenemos datos de incidencia, desafortunadamente no nuestros, sino estimaciones de hallar, de provocar. Tenemos datos de mortalidad y con lo que conocemos podemos tratar de aproximarnos a cuáles serían los valores de las cosas que queremos conocer. En este caso, ¿cuántas mujeres hay con cáncer de mamas? La prevalencia. Este modelo es, digo, este programa es de acceso gratuito, etc. ¿Qué información usamos para hacer las estimaciones aquí? Bueno, usamos los datos de Globocat, no tenemos otra fuente mejor. Los 14.000 casas en el año 2010. Las tasas de incidencia aquí, como también las de Estados Unidos, porque hacemos alguna comparación con Estados Unidos. Entonces, cuando vemos la incidencia, obviamente estamos muy lejos todavía de las incidencias de Estados Unidos. Y la incidencia por la edad nos indica que hay diferenciales todavía muy grandes. No es así el caso de la mortalidad. En la mortalidad, sobre todo en las mujeres jóvenes, las tasas de mortalidad están muy cerca. La doctora Mercedes López presentó ya una gráfica muy contundente en donde se ve cómo en Estados Unidos la mortalidad general por cáncer de mamá está disminuyendo, mientras que en México aumenta. ¿Qué otras cuestiones van a suceder porque queremos hacer una proyección hasta el año 2030? Pues tenemos un envejecimiento muy importante de la población, de México en 2010 y en 2030 de mujeres. Un envejecimiento muy importante de la población que va a representar un riesgo muy, perdón, un riesgo, un reto muy grande para los servicios de salud en términos de las enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer de mamá, en un periodo muy cercano. Tenemos además evidencia de los datos de la IARC, de la incidencia en registros de países del mundo. Los países de América Latina tienen una incidencia creciente de cáncer de mamá, a tasas más altas que las que todavía se observan en países desarrollados. Entonces lo que hicimos fue utilizar lo que se espera que sea el crecimiento de América Latina en incidencia, el año 2010 al año 2030, y esta es la incidencia en Estados Unidos en 2010. A pesar de que la incidencia va a crecer, no va a alcanzar todavía las tasas que hay en Estados Unidos, afortunadamente por lo que vamos a ver enseguida. Con esas estimaciones y el modelo, nosotros llegamos a que habría unos 125 mil casos de cáncer de mujeres con cáncer de mamá en 2010. Pero vean ustedes lo que va a suceder, primero muy concentrado en el azul oscuro, de esos 125 mil, vamos a llegar a cerca de 300 mil, simplemente por el envejecimiento de la población en el año 2030. Esto quiere decir que en 20 años, casi, no es exactamente, pero casi se va a triplicar el número de mujeres con cáncer de mamá. Y lo mismo va a suceder con la incidencia, exactamente lo mismo. Este es un reto muy importante para los servicios de salud en este país. Y luego tenemos el asunto de qué pasa si además las tasas de incidencia se incrementan, porque en esta parte estamos suponiendo que la incidencia del cáncer de mamá se queda como es hoy. ¿Qué pasa cuando aumenta? Bueno, pues cuando aumenta todavía va a haber un piquito más de casos. Y aquí ya vamos a ver un diferencial bastante grande, algo así como el destino nos va a alcanzar. ¿Qué otra cosa pensamos que va a suceder? Todos han ido a haber dado hace ratito de esto. En el año 2010, todavía tenemos proporciones altas de mujeres con cáncer de mamá, que son jóvenes, que son premenopáusicas, pero esto va a cambiar en el año 2030. Ya ahí va a ser mucho más una distribución hacia las mujeres de la masa mesada. De hecho, en términos de la edad de inicio del cáncer de mamá, mientras que en el 2010 anda alrededor de 52 años en México, pues se va a llegar, imagínate en el 2030, este por 57 años, ya muy cerca del promedio de los Estados Unidos. Cinco años menos que los Estados Unidos. Y todo eso en general, en realidad va a ser en buena medida el reflejo del envejecimiento poblacional. Y bueno, les voy a presentar otra colección. Estas son las tasas que están implicadas a la hora de que se hizo el modelaje. Estas tasas son consistentes con la incidencia y con la mortalidad que se supone existe en México. Y entonces lo que vemos es que, en comparado con Estados Unidos, lo que nosotros vemos es que estas que se llaman las tasas de letalidad, pues son casi el doble en México que en Estados Unidos. ¿Y cuál es la razón? Pues ya no la repito, ¿verdad? Ya vimos que las mujeres en México que eran en el tarpazo muy avanzadas, no va a ser suficiente con darles el tratamiento, eso no va a ganar realmente mucho. ¿Qué pasaría si nos fuéramos acercando a Estados Unidos? Ya sabemos cómo, ¿no? No tengo que decir que es fundamentalmente a través de un buen programa de detección temprano. Entonces, juguemos un poco que nos vamos acercando a Estados Unidos en esa diferencia. ¿Qué pasaría? Aquí tenemos que serían 317 mil. Sí, las cosas siguen igual, y las cosas siguen igual quiere decir, podemos darle lo que tenemos ahorita a las mujeres, ¿verdad? Van a ser casi el triple. Podremos entonces darles lo que les damos hoy. Si además empezamos a hacer cosas y reducimos la diferencia en esa... mache-la. Ha, 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 ha...